la medalla de plata se va a cuba como es para ustedes principalmente que estaba competido con un campeón olímpico también en la agua bueno me siento muy bien ya esta es la última competencia del año y puedo decir que me siento satisfecho con los resultados ha sido un año difícil donde he tenido que encontrar nuevas tripulaciones e incluirme en modalidades algo diferentes pero al final de todo creo que tengo buen nivel y que entro a un ciclo olímpico con posibilidades como lo hice en el ciclo anterior está bien para quién dedicas la semana sobre todo para mi familia para Matanzas donde vive mi familia que actualmente está pasando un momento de desastre y de acá les mando mucha fuerza